Amantes de lo bueno, la noticia es que el Alfa, el jefe, acaba de comprarse un vehículo que cuesta aproximadamente 3 millones de dólares, lo que en español o en dominicano serían 180 millones de pesos. Noticias en caliente, con Guaroa Oviñas. El Bugatti Chiron cuenta con un motor inmenso, son dos motores de 4 litros, o sea, 8000 cc, 4 y 4, 8, y viene con 16 cilindros, o sea, 8 cilindros en cada uno de esos 4000 cc, y 4 turbos, dos turbinas por cada lado. Esto está construido de una manera ultra armónica, con materiales muy ligeros y de rápida refrigeración. Este es un vehículo que cuenta con un tanque de combustible de 26 galones. Las aceleraciones tienen muchos récords mundiales y récords de aceleraciones sobre todo, el 0 a 100 en 2,4 segundos, pero uno de sus títulos más importantes es que logra el 0 a 400 en 42 segundos. El impresionante motor del Bugatti Chiron proporciona 1500 caballos de fuerza y cuenta con dos llaves. La llave de uso normal que te pudiera dar hasta 380 kilómetros por hora, y la segunda llave que te proporciona una velocidad tope de 420. Aunque Andy Wallace hace dos años, en 2019, hizo una velocidad tope récord de 490 kilómetros por hora, o sea, unas 300 millas, 307 millas en este vehículo. Pero el tope de 420 lo colocaron porque Bugatti dice que ellos, como no se ha desarrollado tanto la tecnología en neumáticos, ellos no quisieran exponerle la vida a los compradores de este producto. Recuerden que el Chiron está limitado a solo 500 unidades. No bien salieron, ya se vendieron 120 y el lanzamiento oficial fue en el Salón de París en el 2016. Recuerden que este vehículo también se produce en Francia, porque Bugatti es una marca francesa, aunque pertenezca al grupo VAG, que es el grupo Volkswagen. La razón por la que yo entiendo que el Alfa habrá hecho esta importante inversión es que hay dos cosas. Primero, vi una entrevista del Alfa que todo tiene mucho sentido, y la segunda es por un comentario que hizo una vez un árabe con relación a los vehículos. La primera, que es la razón de la entrevista de él, fue que él dijo, miren, cuando yo hice un gran esfuerzo para comprarme mi primer Lamborghini, porque los mejores del género tenían Lamborghini, y como yo quería ser de los mejores del género, compré mi primer Lamborghini. Recuerden que el Alfa tiene ya varios Lamborghini. Ok, entonces, pero esta inversión, estamos hablando de que los otros días Bad Bunny anunció que como no le querían rentar uno, se compró uno. Ustedes lo recuerdan en este comentario. Ok, entonces ahora el Alfa dijo, pues si esta gente se está comprando este carro, yo, que soy el mejor, tengo que comprarme ese carro. Ok, eso es como la mente trabaja. Es importante que se den cuenta de la mente a la velocidad que gira el cerebro del Alfa. No solamente el tema de cómo la calidad de la música de él, sino a dónde él se visualiza, con quién él se visualiza, con quién él choca el codo, eso es importante. Y lo otro fue lo que hizo el comentario del árabe, que el árabe decía, el Bugatti no es el carro más rápido del planeta, aunque de producción sí lo es. No es el vehículo con la más rápida aceleración, porque hay vehículos ya que aceleran mucho más de ahí. Yo te puedo hacer un listado. Pero es el mayor símbolo de poder en la industria automotriz. Es de los más caros que hay. No es el más caro, pero es de los más caros, de los más exclusivos, de los más potentes, con los motores más grandes, de los que más consumen. Entonces todo eso, cuando tú ves eso en un conjunto de un vehículo, tú dices, hay poder. Y quizá por esta razón, fue que el Alfa decidió comprarse este vehículo. Si te gustó este tipo de contenido, me encantaría que te suscribieras. Si te vas a las plataformas como Instagram, estamos respondiendo preguntas de manera directa en el DM. Así que un abrazo fuerte. Mi nombre es Guaroa Ovinas. Sígueme a través de arroba guaroa ovinas, arroba guaroa ovinas en Instagram. Y ahí tendremos una comunicación directa. No tengo conversaciones pendientes. Así que todas las personas que me han escrito, han obtenido una respuesta de mí. Sígueme en arroba guaroa ovinas. Carros y más con Guaroa Ovinas. Ahora en New York. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por Visión Global TV. Noticias en Caliente. Con Guaroa Ovinas.